Muchas de las personas que hablan sobre cosas como las diferencias de género no tienen idea de lo que están hablando, no conocen la literatura, no saben qué literatura. Habla la verdad, porque tu vida resulta mejor si dices la verdad, y también la de todos los demás. Así que en la serie de conferencias bíblicas lo hice, miren el primer capítulo del Génesis y una teoría allí, es una teoría realmente interesante, y la realidad es que hay tres partes en el ser. Hay caos y potencial, y ese es el potencial que debes aprovechar, porque todo el mundo dice, debes estar a la altura de tu potencial. Es como, ¿qué diablos es eso? No puedes medirlo, tocarlo o saborearlo. Siéntelo, es algo hipotético, que todo el mundo considera real. Es como si fuera el futuro. ¿Qué es el futuro? Todavía no está aquí, no puedes medirlo, lo que te pone a pensar que es real. Actuamos como si fuera real, y eso parece funcionar. Entonces hay un potencial que es caos, potencial caótico. Luego hay orden, y esa es la estructura que necesitas para enfrentar el caos. Y naces con eso biológicamente, y luego está tu capacidad de invocar desde el potencial nuevo orden. Eso es lo que haces con tu palabra. Eso es lo que sucede en el primer capítulo del Génesis. Dios usa el orden de Dios, digamos que usa el poder de la palabra veraz, que es el logos para transformar el potencial en orden. Las personas están hechas e imagen de eso. Existe esta teoría, es una teoría encantadora que se presenta justo al comienzo de la Biblia, que dice que si dices la verdad, transformas el potencial de ser en una realidad habitable. Así es como funciona. ¿Cómo haces el mundo mejor? Di la verdad, porque el mundo que creas como consecuencia de decir la verdad, será un mundo bueno. Y creo que es cierto. Creo que es cierto metafóricamente. Creo que es cierto teológicamente. Y creo que es cierto a nivel práctico y científico. Otra cosa que realmente aprendí bien, no solo del Nuevo Testamento, es que hay maldad en el mundo, de todo tipo, y parte de ella es la maldad de otras personas. Parte es la maldad en el corazón de tu hermano. Pero la parte sobre la que realmente puedes hacer es la malebólica en tu propio corazón. Realmente puedes hacer algo al respecto y es mucho más útil de lo que crees. Porque si puedes enfrentarlo en ti, entonces comienzas a entenderlo. Y eso también te hace lo suficientemente fuerte para identificarlo y luchar contra él cuando lo ves en el mundo externo. Además, no haces ningún daño. Es como si hubiera mucha gente en todo el mundo saliendo y haciendo cosas reprobables. Podría decir, bueno, deberías salir y protestar contra ellos. ¿Cómo entonces? A veces deberías hacerlo, pero la mayoría de las veces deberías pensar, ¿estoy por debajo del ideal? Mi propio ideal no tiene que ser uno que alguien te imponga. ¿Estoy amargado? ¿Estoy haciendo del mundo el peor lugar de lo que tiene que ser? Como si te haces estas preguntas, te das un gran shock. Y bueno, ¿qué pasaría si dejas de hacer eso? Se trata de dejar de decir cosas que te debilitan. Dejar de decir mentiras. Dejar de hacer cosas que sabes que son inútiles y contraproducentes. Apuntar alto. Adoptar algo de responsabilidad. La sensación del compromiso significativo es el antídoto contra la malevolencia y el sufrimiento. Esencialmente porque quieres tener una vida que sea tan atractiva que pienses a pesar de que soy limitado y que somos mortales y esa vida es tragedia y maldad en el mundo a pesar de todo. Vale la pena hacer y creo que hay un significado técnico de que eso realmente existe y ese es el significado que obtienes cuando estás en un dominio donde tienes cierta disciplina y alguna habilidad. Entonces estás experimentando tu competencia y tu habilidad, pero al mismo tiempo te estás esforzando para desarrollarte más allá de donde estás. Eso es realmente fascinante. Eso es lo que está haciendo es expandir tu competencia, por lo que la vida es sufrimiento y traición en muchos sentidos. Pero puedes adoptar una forma de atravesar la vida que es más poderosa que la tragedia en la malevolencia. No estoy diciendo que la gente deba tener confianza, pero como ocurre a menudo, los jóvenes que tienen entre 16 y 22 años en realidad no se sienten muy bien acerca de quienes son. Tienen razón porque su vida es caótica y en desorden y no saben hacia dónde van. Tienen que tratarse con precisión. Debes tratarte a ti mismo como si fueras valioso, especialmente en potencial, pero debes concentrarte en quien debes convertirte especialmente si eres joven. Digamos que eres miserable y nihilista y caótico y deprimido y todo eso y tienes tus razones, abuso parental, todas esas cosas. Y es como si deberías sentirte bien contigo mismo. No es el mensaje correcto. Más bien debes entender cuánto potencial hay dentro de ti para aclarar eso y luego debes hacer todo lo que puedas para manifestarlo en el mundo. Ponlo en orden y eso es mejor que la autoestima. Hay mucho sufrimiento y dolor asociado con eso. No puedes simplemente sentirte bien porque no es bueno, pero puedes hacer algo al respecto. Realmente puedes hacer algo al respecto y creo que toda la evidencia sugiere que ese es el caso. Así que les digo a los jóvenes, miren, no importa cuán mala sea su situación, no voy a fingir que está bien. No está bien. Es trágico y está contaminado con malevolencia. Y las personas realmente resultan heridas por personas malévolas. Heridas terribles que a veces nunca se recuperan, es realmente horrible. Pero hay más en ti de lo que piensas. Y si te levantas y lo enfrentas con una actitud positiva, con una visión noble, con disciplina e intención, puedes llegar más lejos de lo que imaginas para superarla. Y ese es el principio sobre el cual debes basar tu comportamiento. Hay un montón de cosas que temes y que se interponen en tu camino. Tienes una visión de quién quieres ser. Si quieres tener éxito en tu carrera, tienes que aprender a hablar. Frente a un grupo y tienes miedo en eso, no es de extrañar que no quieres ser humillado. Entonces, ¿qué hacemos al respecto? Bueno, tal vez primero hagamos que hables frente a una persona. Y luego tres personas que conoces durante cinco minutos. Y luego durante diez, una exposición gradual a lo que temes. La exposición gradual voluntaria a lo que temes es curativa. Así es como la gente aprende a hacerlo. Si te enfrentas al mundo con franqueza, si dices la verdad y te expones con valentía aquellas cosas que temes, tu vida mejorará. Y también lo hará la vida de las personas que te rodean. Eso es lo más cercano a un hecho innegable que tenemos. Y también encaja muy bien con las historias arquetípicas subyacentes. Las historias heroicas es como salir, encontrar al dragón, enfrentarlo, podría comerte, es peligroso. Pero es peor acobardarse en casa y esperar a que venga y te devore. Sal, confrúntalo, consigue el oro. Si tu familia está desordenada de lo que podría estar menos desordenada, simplemente si actúas un 10% mejor. Tu familia sería un 1% mejor. La gente piensa que somos 7.000 millones de personas y cada uno de nosotros es solo ese foso de polvo separado, como si flotara en el cosmos. Y qué diablos importa lo que hagas de todos modos. No es así como estamos conectados. Es como el centro de una red. Conoces a mucha más gente que esta. Pero digamos que normalmente conoces a 1.000 personas en tu vida, lo suficientemente bien como para tener un impacto en ellas. Y cada una de esas 1.000 personas conocerá a 1.000 personas. Así que tú estamos a un paso de un millón y a dos pasos de 1.000 millones. Y técnicamente estamos conectados en red. Así es como funcionan las interacciones humanas. Cuando haces algo que no deberías hacer, es peor de lo que piensas. Y cuando haces algo que deberías hacer, es mejor de lo que piensas. Y entonces piensas bien. Por lo que he estado diciendo a la gente que limpia su habitación, es como si tu habitación también estuviera conectada a la red. No es tan fácil limpiar tu habitación, configurarla de la manera que quieras. Que tu habitación esté configurada para cuando entres allí, te diga que seas mejor de lo que eres. Generalmente está organizado, tiene dirección, todo está en su lugar. Intenta hacer eso en un lugar caótico. ¿Sabes que he visto gente hacer esto? Porque tenía estudiantes. Elige un pequeño objetivo moral, limpia tu habitación y simplemente escribe lo que sucede como consecuencia. Tal vez sean estudiantes en una casa caótica. Todo el lugar un maldito desastre. Nadie acepta ninguna responsabilidad de cualquier cosa. Entonces decides empezar a limpiar tu habitación y entonces crees que la casa se da cuenta. Lo primero que hacen es enojarse. Quien te crees que eres, crees que eres. Mejor que nosotros porque crees que vale la pena. Así que con todo, solo tratar de organizar, esta pequeña parte de su vida inmediatamente se topan con personas cuyas acciones están arrojando en una luz, tenue, tratando de mejorar hasta cierto punto. Tal vez tendría que haber una guerra total en su hogar para poder hacer algo tan simple y cómo mantener la habitación ordenada. Descubren muy rápidamente que es mucho más difícil de lo que parece. Las consecuencias son mucho más trascendentales de lo que la gente pensa. Así que es bastante divertido. Porque parte de esto es que, como todo lo que te rodea, está lleno de potencial. Todo tal vez tenga más potencial del que jamás podrías utilizar. Esta pequeña habitación, que es una madriguera de ratas, en algún lugar determinado del mundo, es como si la arreglaras. Hay más allí de lo que crees. Mira lo que pasa si arreglas y te arreglas a ti mismo simultáneamente, porque tendrás que ser disciplinado para arreglar la habitación. Entonces tienes una habitación arreglada y seas una persona más arreglada. Hay un agujero en nuestra cultura donde debería haber una discusión sobre la madurez, la verdad, la responsabilidad. Nadie habla de eso. ¿Qué debes hacer con tu vida? Cuídate. Pero cuídate de una manera que también signifique que simultáneamente estás cuidando a tu familia. Y eso también signifique que simultáneamente estás cuidando a la comunidad en general. Ese es tu objetivo. Así que oriéntate hacia ese éxito personal, pero de una manera que tu éxito genere éxito. Si vas a establecer un objetivo, ¿por qué no establece un objetivo realmente bueno? Eso es bueno. Es bueno para ti. Es bueno para todos los demás. Eso le dará algún significado a tu vida. Haga un plan, genera una visión. El programa de creación del futuro ayuda a las personas a desarrollar una visión de cómo podría ser su vida si valiera la pena vivirla. A pesar de todo el sufrimiento. Estando vivo encontrarás que tu vida tiene sentido para no volverte amargado y resentido y cruel y hostil, asesino y genocida. Piensa muy bien cómo tendrás que configurar tu vida para que a pesar del sufrimiento y la malevolencia que forma parte de ella, la consideres valiosa. Así que depende de ti desarrollar una visión y luego poner en plan en práctica. Necesitarás que te ayuden a superar los momentos difíciles de tu vida. Sea una consecuencia de adoptar la responsabilidad, no de los derechos y la acción impulsiva. Sí, la tengo. Libertad. No es así como encontrarse el significado que te mantendrás sostenido a través de las tormentas de la vida. Cuídate. Cuida tu pareja íntima. Cuida tu maldita familia. No te escapes. Cuida de tu comunidad. Rescatas la sabiduría del pasado, te mantienes firme y eres valiente a pesar de que la vida es trágica y está contaminada por la malevolencia, que eso es sabiduría antigua. Una definición de ganador es alguien que nunca deja que perder lo detenga. Y la idea de que una sola derrota en la competencia es de alguna manera una derrota es completamente demencial. Digamos que eres un jugador de hockey y eres un buen jugador y pierdes el torneo. Bueno, entonces con lo que has jugado estás aumentando tus habilidades. Siempre hay una próxima vez. Una de las cosas que también le he estado diciendo a la gente es que la vida no es un juego. Es una serie de juegos y la ética correcta es ser el ganador de la serie de juegos. Y parte de eso significa que todos tienen que aprender a ser buenos perdedores porque no van a ganar todos los juegos. Puedes elegir tu nivel de competencia en la vida hasta cierto punto. Digamos que eliges un nivel de competencia en el que siempre estás ganando. Lo que significa que has elegido el nivel de competencia equivocado. Digamos que eres un gran maestro del ajedrez y lo único que haces es jugar con amateurs y cada noche vas a casa y te felicitas por lo genio que eres porque simplemente pistoleas a esta gente de izquierda a derecha y es como si no fueras un genio. Pero eres un tonto. Lo que deberías hacer es interpretar a las personas que te están golpeando tanto como puedes tolerar. Hombres y mujeres más similares o más diferentes. Depende de cómo se definan los términos primero pero son más similares. Bueno, ¿por qué? Son de la misma especie. Así que podríamos comenzar con eso. Pero la pregunta es ¿cuáles son las diferencias y cómo? ¿Se manifiestan? ¿Son importantes estas manifestaciones? Aquí tienes un ejemplo. Si tomas una mujer al azar de la población y un hombre al azar y tuvieras que apostar quién es más temperamentalmente agresivo si apostaras por el hombre tendrías razón 60% de las veces pero te equivocarías el 40% de las veces y esa no es una gran diferencia. ¿Cierto? 60-40 no es un 90-10. Así que hay bastante superposición entre hombres y mujeres en términos de sus niveles de agresión y piensas que son más iguales. Excepto que entonces digamos que no. Juguemos un juego ligeramente diferente. Elijamos entre 100 a las personas más agresivas de la población aleatoria. Todos son hombres. Y es por eso que todas las personas en prisión son hombres. En promedio hombre y a menudo si las mujeres están en prisión es porque se enredaron con un tipo realmente malo. Uno de los problemas es que las diferencias en el extremo es donde las diferencias realmente comienzan a manifestarse. Y así que puedes tener una pequeña diferencia al nivel del promedio. Pero en los extremos comienza a marcar una enorme diferencia. Digamos un ingeniero de Google porque no solo tienes que ser ingeniero tienes que ser un muy buen ingeniero tienes que estar interesado en las cosas en lugar de las personas. Esa es una gran diferencia en el interés. Los hombres están más interesados en las cosas en general y las mujeres están más interesadas en las personas en general. Todavía hay mucha superposición entre ellos pero esa es una de las mayores diferencias entre hombres y mujeres. Se ha demostrado transculturalmente. En promedio la diferencia no es tan grande aunque es una diferencia relativamente grande pero en los extremos es lo mismo. Casi todas las personas que están hiperconcentradas en las cosas casi todos son hombres y todas las personas que lo están. Las hipercentradas en las personas son casi siempre mujeres. ¿Cómo se desarrolla esto en el mundo? En los países escandinavos ocurre de esta manera. Alrededor del 85% de las enfermeras en Escandinavia son mujeres. Y alrededor del 85% al 90% de los ingenieros son hombres. Esto no significa que las mujeres no puedan ser ingenieros. No significa que los hombres no puedan ser enfermeros. No tiene nada que ver con la inteligencia sino con el interés. Y las diferencias de interés son grandes en los extremos en particular. Aquí hay otro ejemplo. Los judíos al que nacíes tienen un coeficiente intelectual promedio de 115%. La población típica en general tiene un coeficiente intelectual promedio al 100%. 15 puntos es aproximadamente la diferencia entre el estudiante universitario típico y el estudiante típico de secundaria. Así que no es una diferencia enorme. Pero si vas al extremo dices bueno veamos a las personas que solo tienen un coeficiente intelectual de 145 que es donde se alcanza el comienzo del nivel de genio. Es como si los judíos estuvieran abrumadamente sobre representados por lo que diferencias relativamente pequeñas en el promedio pueden producir diferencias enormes en los extremos. La gente no entiende. No es sorprendente porque en realidad requiere una comprensión bastante sofisticada en las estadísticas. Pero cuando hablamos de cosas como resultados diferenciales en el lugar de trabajo entonces hay que adoptar un enfoque estadístico sofisticado o no. Se sabe qué diablos estás hablando. Hay un buen estudio realizado hace un tiempo y desafortunadamente no recuerdo el autor. Pero estaban mirando a los prodigios de las matemáticas de la secundaria y están distribuidos de manera bastante equitativa entre niños y niñas. Pero cuando llegan a la universidad los niños prodigios de las matemáticas tienden a ir a los campos Steam pero las chicas no quisieron. No es porque carecieran de habilidad porque tenían habilidad estelar es porque no estaban interesadas y resulta que el interés resulta ser grande. Así que solo con la personalidad se mide las personalidades de hombres y mujeres y lo sumas todas las diferencias en personalidades podrías decir con una certeza de aproximadamente 65 al 80% al observar una lectura de personalidad completa si una persona es hombre o mujer. Entonces estarías equivocado en un 25% de las veces algo así. Pero si le agregas interés puedes obtener hasta aproximadamente el 90% y entonces sabes que dices bueno ¿son grandes esas diferencias? Bueno individualmente no son tan grandes hacen más diferencias en los extremos pero si lo sumas puedes diferenciar casi por completo a los hombres de las mujeres es probablemente la diferencia individual más importante que se ha descubierto entre hombres y mujeres a nivel psicológico. Tiene un poder explicativo realmente decente porque se podría decir que los hombres tienen una ligera ventaja en inteligencia espacial y es por eso que están sobre representados en los campos Steam y las mujeres tienen una ligera ventaja en inteligencia verbal. Eso es discutible pero la literatura lo indica y es por eso que son abrumaduramente la mayoría de los lectores de ficción por ejemplo la razón por la que hay una representación diferencial en los campos de Steam es una cuestión de elección una cuestión de interés y las mujeres tienden a estar más orientadas a las personas. También se está descubriendo en los chimpancés y otros primates por ejemplo si se les ofrece a los chimpancés bebés o niños a los chimpancés jóvenes la posibilidad de elegir entre juguetes como coches o a la gente le gustan los juguetes como las muñecas los machos irán por cosas como juguetes y las hembras irán a por los juguetes parecidos a las personas. Así que ves eso en los primates y piensas es sorprendente bueno no no lo es no está sorprendente en realidad quiero decir las mujeres tienen que cuidar a los bebés a los bebés pequeños y hay que estar realmente orientado a las personas para hacerlo porque un bebé pequeño en una relación social increíblemente exigente y es una relación primaria durante aproximadamente dos años y por eso las mujeres se inquieren hacia el tipo de temperamento que lo hace posible. Desafortunadamente muchas de las personas que hablan sobre cosas como las diferencias de género no tienen idea de lo que están hablando no conocen la literatura no saben qué literatura no entienden la biología como los construccionistas sociales los tipos de estudios de mujeres los neomarxistas les importa un comino la biología es como si habitaran un universo incorpóreo no soporto la política de identidad y he estado advirtiendo sobre las consecuencias de la derecha también porque lo que veo que sucede es que la izquierda digamos la izquierda define el territorio lingüístico que es lo que yo estaba objetando del proyecto de ley C16 cuando se le dije mira no voy a usar neologismos Z y Zur etcétera porque en lo que a mí respecta hay como 70 categorías diferentes de género no binario algo así ahora hay listas de pronombres que hipotéticamente las personas que están en estas categorías pueden elegir para ser dirigidas y ahora esto tiene fuerza de ley no me importa si eligen ser dirigidos por estos pronombres sea lo que sea que dependa de ellos y de cualquier otra persona a la que puedan convencer preguntar suplicar o negociar está bien tan pronto como sea ley esta es una historia completamente diferente así que ahora tengo que usar cierta terminología entonces miro la derivación de la terminología digo que es terminología generada por los neomarsistas postmodernos bueno creo que esas personas son repensiblemente asesinas así que adivina que no voy a decir sus palabras punto porque sé cómo son sé a dónde lleva eso leves